¿Qué pasa con los productos que no se pueden ingresar al país? Los alimentos, plantas, semillas, artesanías y otros elementos que se incautan en los aeropuertos se destruyen en este horno pirolítico. ¿Por qué? Acá los residuos son definidos como residuos sanitarios peligrosos. Eso hace que tengan peligrosidad biológica, sobre todo en la transmisión de posibles enfermedades. Pueden ser semillas de cannabis o de otras plantas no permitidas o los residuos que traigamos de algún viaje que puedan ser derivados animales que no está permitido ingresar al país. Todo lo que se genera en esos puntos de control, de acceso al país y lo que se genera acá mismo dentro del país buscando esas enfermedades y controlando que no se propaguen, todos esos residuos pueden tener una peligrosidad biológica, un riesgo para la salud humana o para los rodeos y por ende se tienen que tratar como peligrosos por el mero riesgo y los puntos de generación. La mejor tecnología que hasta el momento pudimos encontrar para minimizar al máximo el riesgo es la incineración a altas temperaturas. Se ponen los residuos en una bolsa apropiada, estanca y se ingresan mediante un cargador automático a la primera de las cámaras del horno que siempre se maneja entre 750 y 800 grados Celsius. Eso nos asegura que allí toda la materia orgánica se transforme en humo, básicamente. Esos humos, como liberarlos a la atmósfera en esa temperatura no es ambientalmente apropiado, se intenta que la segunda de las cámaras que posee este horno se maneje a unos 1100, 1150 grados Celsius, lo que efectivamente hace que cualquier resto orgánico en ese humo no se esté generando. A su vez, cualquier compuesto inorgánico que pueda estar en ese humo se lava para eliminar cualquier sólido suspendido y cualquier ácido u otros componentes químicos que puedan perjudicar al medio ambiente. Lo único que sale de acá son cenizas y vapor de agua. ¡Gracias!